¿Qué es lo que buscas? Diversión, placer, acción, aventura Sabemos lo que quieres y lo tenemos aquí, en X-Time Un canal con lo mejor del cine y el entretenimiento, solo para ti Prepárate para vivir la verdadera experiencia del cine en tu casa Disfruta desde tu sillón, las películas más taquilleras de Hollywood, las 24 horas del día Ábrele la puerta a las celebridades del mundo del espectáculo X-Time Sumérgete en un mundo de emociones, acción, romance y mucha diversión Con los géneros cinematográficos que hacen del cine, una experiencia incomparable Ah, si tú lo dices Por las series más galardonadas que siempre querrás volver a ver Disfruta de una exclusiva programación, sin cortes comerciales y con más de tres estrenos semanales Oh, ¿en serio? X-Time Realmente sabemos lo que quieres Sabemos lo que quieres Y lo tenemos preparado para ti Wow X-Time Es tu verdadero cine en casa X-Time I-TV